Trabajadores académicos de la preparatoria número 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero en la ciudad de Atoyac realizaron un paro de labores de 12 horas para exigir se respete el contrato colectivo de trabajo. Señalaron que se ha asignado carga laboral de manera unilateral por la dirección de la escuela en presunto contubernio con otras autoridades de la UAGRO a profesores que ocupan cargos públicos en la administración del ayuntamiento de Atoyac. También criticaron la asignación de profesores a grupos académicos por intereses políticos pasando por encima de los derechos adquiridos por antigüedad y señalaron a Juan Luis Guzmán Reina de tener asignadas horas en la máxima casa de estudios al mismo tiempo que ostenta un cargo público en el ayuntamiento de Atoyac. Raúl Reyes Flores, delegado sindical, explicó al respecto. La asignación de su empresa, de su equipo, que nos diga o se va a entregar de lleno al municipio de Atoyac con sus funciones de sin horarios o se va a entregar de lleno con nosotros en autonomía. Ella ahora, junto con el director y su grupo político, porque hay que decirlo así, ya está en los grupos dando clases con 32 horas, sin embargo en esta plantilla laboral firmada por el director y un servidor como delegado sindical aquí aparece la leyenda con su nombre Juana Reina Guzmán descargada de horas por elección por el cargo popular y son horas y horas interinas hoy pido que se revise esta plantilla por su parte la maestra señalada justificó que se cumple con los días y horas asignadas por lo que señaló hostigamiento hacia su persona por parte del delegado sindical nos hemos dedicado al trabajo entregado porque hemos estado los días y las horas que nos corresponden entonces pedir un alto a los hostigamientos que están ocasionando con nuestra persona yo tenía la idea de que el delegado de una escuela defiende los derechos de los trabajadores y en esta ocasión es así porque yo soy maestra de base por horas y no veo que se me haya defendido desde hace años en la universidad llegué a ocupar un espacio académico un espacio de subdirectora académica cosa que nunca se me respetó y ni siquiera el tiempo completo se me pagó y ahora que estoy en otro espacio y ahora que regreso a cubrir mis horas pues hay alguien interesado en repartir mis horas a otra persona que ni siquiera es trabajadora de la universidad y que ni siquiera tiene un examen de oposición por su parte el director Policarpo Valdez Rayo argumentó que hay trasfondo político en la protesta ante la proximidad de elecciones para la dirección del plantel desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias Francisco Magaña Gracias 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 Gracias